En la tercera fecha, y bueno, estamos tomando revancha, como dijimos, del último partido que se nos escapó, con un gran equipo igualmente. Estamos jugando ante Bolívar en este momento y bueno, vamos arriba ya en los últimos minutos del segundo tiempo. ¿Qué cosas mejoraron o cambió el equipo? Y hubo un poco de cambio en mentalidad, hubo que mejorar muchísimas cosas, principalmente en el ataque. Queda tomar conciencia a dónde teníamos que apuntar justamente cuando teníamos que levantar la pelota y contrarrestar, digamos, los ataques de ellos. Y bueno, hasta el momento nos va saliendo bien. ¿Es Eclipse en el campeonato uno de los equipos a vencer uno de los duros? Y eso nos ha dado fama, no sé si no se nos pesa o no sé cómo vamos a sobrellevar ese dicho, digamos, en realidad. Pero bueno, ahí estamos. Creo que ganando esto ya sumamos nuevamente a estar dentro de los primeros. ¿Cómo quedarían? Tenemos que esperar los otros resultados del fin de semana, pero por el momento, bueno, estamos entre los primeros, digamos, segundos estaremos por ahí. ¿El próximo compromiso? El próximo creo que tenemos un viaje largo, es a destino, creo que es a la Barría. Un duro equipo en realidad y bueno, un viaje muy largo también. Pero hoy satisfecho, ¿no? Más allá el resultado, la contundencia del equipo. Sí, sí, sí. Limamos muchísimos errores y bueno, bueno, esto se vio dentro de la cancha. Fue una semana de mucho pensamiento, de trabajar muchísimo, fueron muchas horas de entrenamiento y creo que valió la pena.